Aportes para el dossier solicitado por la presidencia de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente. La visión estratégica que encierra el proyecto Tavo Venezuela la desglosamos en tres grandes secciones. Una primera sección que tiene que ver con el desarrollo del ambiente de forma integral. Los insumos estratégicos en una segunda sección y cerramos el tema de la irreversibilidad de nuestro proyecto bolivariano, nuestro proceso revolucionario en una tercera sección. Debido a la emergencia nacional por la cual estamos transitando ante el bloqueo del acceso a la proteína vegetal importada. Vamos a desarrollar la cadena de los procesos en una primera etapa de la segunda sección refiriéndonos a los insumos estratégicos. Donde estamos levantando un libro dedicado a los insumos de proteína vegetal. Y abrimos un capítulo a las propiedades del cultivo de la tagua. Donde desarrollamos una primera materia de área donde el proyecto Tavo Venezuela es su centro de desarrollo. En esta segunda sección, la de proteína vegetal, tenemos un desarrollo integral. Donde se desarrollan las etapas del proyecto. Entendiendo una primera etapa el cultivo y proceso para la obtención de semillas hasta la obtención de la torta. Para desde allí acceder a la proteína vegetal. Luego se desarrollará la etapa de la fabricación de alimentos balanceados para animales. Una tercera etapa de cría, levante y engorde de aves, pollos y gallinas. Para la obtención de proteína animal. Como complemento importante a la dieta de la población de los venezolanos. Una cuarta etapa que consiste en el sistema de integración social de la producción y abastecimiento. De la actividad productiva del proyecto Tavo Venezuela. Y cerramos con una quinta etapa que es transversal para todo el proyecto. Que tiene que ver con la irreversibilidad del proyecto bolivariano en Venezuela. Para el desarrollo de la cadena de bloque en lo productivo. Lo definimos como basado en la acción. Y en este caso la primera parte es el cultivo y proceso para la obtención de la proteína vegetal. Como primera etapa. Los puntos a desarrollar en esta primera etapa son 12. Primer punto. Obtención de semillas. Segundo punto. Semillero. Proceso de germinado. Tercer punto. Banco de germoplasma. Cuarto punto. Proceso de siembra. Quinto punto. Mantenimiento de la siembra. Sexto punto. Desarrollo apícola como acelerador de la producción. Séptimo punto. Cosecha de los frutos de la tagua. Octavo punto. Descascarillado de la semilla de la tagua. Noveno punto. Expansión de las moléculas de los esteres del aceite. Décimo punto. Extracción de la torta y del aceite. Décimo primer punto. Proceso de aislamiento de los activos tóxicos de la torta de la tagua. Décimo segundo punto. Proceso de certificación de la proteína vegetal apta para la fabricación del alimento balanceado para animales. Proceso de certificación del alimento balanceado para la fabricación 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 del alimento balanceado.